El Festival, como todos los años, las sorpresas son las películas en competencia. Son todas de directores nuevos, que casi nadie conoce, con historias distintas, historias nuevas. No solamente en cuanto a largometraje, películas de largometraje, sino documentales. Documentales sociales, documentales del medio ambiente, documentales de arte. Cada uno tiene una manera de presentar distinto alguna historia, algún tema. Estamos apuntándole a las comedias latinoamericanas. Consideramos que las comedias es un medio que podría, en un momento dado, pelear, si se puede decir, con el cine norteamericano. El cine norteamericano busca siempre reflejar lo que ellos son. Nosotros casi nunca lo hacemos. Las películas de comedias latinoamericanas lo están haciendo. Están entrando en lo que es cada uno de los países y de ahí se están divirtiendo con ellos mismos. Estamos yendo a los colegios, estamos mostrándoles a los estudiantes cómo hasta el año pasado era la manera como se proyectaba cine. Los estudiantes llegan y ven un aparato de 16 milímetros. Miren cómo es el proceso y después se sientan y ven una película como Padre y Padrón de los hermanos Taviani, como El Evangelio según San Mateo de Pasolini. Y eso es una cosa como de arqueología del cine, que el futuro nos llegó y eso se acabó realmente. Y ya eso prácticamente no existe. Una es Bogotá en el mapa cinematográfico del mundo. Este año nos llegaron películas que se inscribieron de 55 países. Eso demuestra el impacto que tenemos a nivel internacional. A nivel local es presentar un cine diferente, un cine distinto al que se ve en los teatros comerciales. Un cine que más adelante esperamos sea comercial, como nos pasó con Almodóbal cuando presentamos la Ley del Deseo, que solo ocho años después se presentaron en los cines locales. Esperamos que cada vez la brecha sea menor y creemos que es importante que el espectador vea un cine distinto y cada vez más un cine más nuestro, un cine más latinoamericano, aunque el festival es completamente internacional. La primera, que se llama Amapola, entre otras cosas, en la ficha del festival es una foto intervenida por Pedro Ruiz con una amapola. Y por esas cosas que suceden en el festival, la primera película que vamos a presentar es de un ganador del Oscar, pero es su primera película. Él ha ganado Oscar por su dirección de arte y la película en cuanto a dirección de arte es maravillosa. Esa película hay que verla. Como son las cosas del festival, la clausura la vamos a hacer con una película colombiana que ya lleva más de dos años de hecha. Es una película de bajo presupuesto, es una película muy bien hecha y que hay que apoyar y que hay que ir a ver. La película de clausura se llama Jardín de Amapolas. Jardín de Amapolas